Funes, el memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Comisión bicameral para investigar la deuda externa. Un viaje al pasado para poder explicar el presente. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz. Juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para el que habéis sido designado. Observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina. Sí, juro. Del 76 al 83 hay una política de subsidio económico. Horacio Verbisky, periodista. A una serie de grupos económicos a partir de la apertura financiera de 1977 ellos tienen la posibilidad de tomar crédito externo barato que luego represtan a tasas más altas dentro del país. Y ahí hacen una diferencia financiera importantísima que sumado a los subsidios que estaban recibiendo por las otras vías del Estado los diferencian del resto de los sectores económicos argentinos como un sector emergente de un poder con pocos precedentes en la historia previa de los países. Así de simple, así de macabro. La patria financiera se alimentó casi siempre del crédito que consiguió la última dictadura utilizando a los organismos del Estado como garantía. Esas sumas millonarias, lejos de ser utilizadas por las empresas públicas quedó al servicio de la timba financiera. El campo minado en el que comenzó a caminar la democracia en diciembre de 1983 estaba sembrado de balances que hablaban de quiebras en todos los ministerios pero lejos de contar la verdad cargaron todas las culpas en aerolíneas, segba, entel, ferrocarriles, etc. Muy lejos habían quedado los tiempos en que nuestros acreedores se habían convertido en nuestros deudores. La república llegó a deber 12.500 millones de pesos mediante lo cual nos gobernaban desde el exterior. En ese momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos dieron 5.000 millones de pesos. Juan Domingo Perón en San Francisco, Córdoba el 24 de febrero de 1948 Sin pensar que hemos pagado ya todo lo que hemos estropiado y todo lo que hemos comprado como servicio incluyendo ferrocarriles, gas, teléfonos, puertos y un sinnúmero de más cuestiones interesantes para que el pueblo argentino en sus servicios públicos sea transportado pero no explotado. Todo lo que impone la independencia económica del país está realizado y está consolidado. Ahora solo es necesario que cada uno de los argentinos siga trabajando tranquila y abnegadamente. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera abasallarnos o quien quiera poner un pie sobre el territorio argentino. Tucumán 9 de julio de 1947 Independencia económica Independencia política 9 de julio de 1816 9 de julio de 1816 Independencia económica 9 de julio de 1947 El día de las dos independencias En tu homenaje invitamos a todos los argentinos y a los extranjeros que habitan este generoso suelo a ponerse de pie Es el himno nacional que vibrará en el ambiente de esta nación libre y soberana ¡Viva la patria! ¡Viva! Con la libertadora Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y con el trabajo del staff de ministros que respondían a los centros financieros de poder por estas pampas solo se habló de ajuste crisis y achique durante muchos años por lo tanto no tenemos otro recurso que vivir dentro de las cifras del presupuesto Álvaro Alzogaray y reducir drásticamente en lejos en tiempos de frondizi esto es duro pero no es un problema sin solución y el lanzamiento de los bonos 9 de julio entre tanto la mayor producción la mayor actividad económica la mejor recaudación de impuestos nos irá permitiendo obtener más dinero no inflacionario para el Estado y con ese dinero sobrepasar la mala situación actual con el segundo peronismo el país regresó a las viejas recetas el salario como dinamizador de la economía y la producción nacional para sustituir importaciones por un rato la deuda dejó de ser el oxígeno que le dio vida artificial a la República Argentina el consumo el consumo es también un factor de riqueza en el país cuando nosotros pudimos merced a medidas de gobierno llegar a la plena ocupación Juan Domingo Perón 26 de diciembre del 73 teníamos entonces 800.000 desocupados que en el lanzamiento del primer plan quinquenada los tres meses ya había plena ocupación todo el mundo que quería trabajar trabajaba esto hizo que con el aumento de la producción especialmente de la industria la demanda de mano de obra fuera extraordinaria nosotros mantuvimos sin otra medida que la preocupación de ocupar a toda la mano de obra libre que existía en el país eso saturó inmediatamente la demanda de mano de obra pasó a ser mucho mayor que la oferta y los salarios comenzaron naturalmente a subir antes se licitaba un trabajador ahora se lo remataba eso ¿cuánto debíamos en 1973? frente a todo este problema antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno que para cualquier hombre es un presente griego porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable o era realmente lamentable Perón modelo 1973 un país que tiene obligaciones con el exterior por 7 mil millones de dólares multipliquémoslo por mil y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda ahora a esa deuda corresponde una deuda interna eso es con nuestros hermanitos del norte la muerte de Perón aceleró el desembarco del neoliberalismo en la Casa Rosada lo hizo a través de un caballo de troya que construyó López Rega y que condujo Celestino Rodrigo entre la realidad económica del país de entonces y el tristemente célebre Rodrigazo no había relación fue una especie de sobreactuación para poder justificar el histórico ajuste y abrir las puertas del golpe hay que decir que la economía argentina venía desde el año 64 hasta el año 74 es decir toda una década de muy fuerte crecimiento casi comparable a lo que ha pasado ahora en la Argentina desde el 2003 para acá con el kirchnerismo Néstor Restivo Sí, Argentina tuvo tres periodistas grandes periodos de crecimiento prolongado uno fue el cambio del siglo XIX a siglo XX en la presidencia de Roca otro fue este que te digo 64 65 es decir desde Ilía hasta la asunción hasta el 75 hasta el Rodrigazo podemos decir y otro es el actual el del 64 y 75 fue un periodo de 10 años de fuerte crecimiento y al final de ello es decir el 63 cuando asume Cámpora y lo continúa Perón se basó en una profundización de todo el sistema de sustitución de importaciones la economía crecía fuertemente había casi pleno empleo y había una tensión inflacionaria que es lo que se da siempre en la Argentina cuando estos periodos duran mucho tiempo y empieza a haber puja distributiva y mayor presiones en la economía empezaba un proceso inflacionario fuerte y en el 73 deciden directamente un acuerdo de precios con precios máximos un acuerdo tripartito entre la CGT la CGE y el Estado Nacional y eso dura prácticamente hasta la muerte de Perón ahí empiezan a jugar más bien factores políticos una suerte de vacío de poder un desmanejo del gobierno de Isabel Martínez y ministros que no logran resolver cómo salir de esa situación y lo que decide Celestino Rodrigo es directamente hacer explotar todo favoreciendo las posiciones que tenían los grupos más concentrados los empresarios y la avanzada que tenían estos sectores dentro de su propio gabinete el que pensó el Rodrigazo fue Mansueto Sin que era un hombre muy fuertemente vinculado a la derecha económica y a los grupos de poder económico comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales con el golpe del 24 de marzo del 76 los que mataron a la industria nacional convirtieron a los bancos en la nueva religión multiplicar los panes en el plazo fijo o en la compra de moneda extranjera eran los caminos obligados de un país que había archivado sus chimeneas y que expulsó del sistema a millones de seres humanos le interesaría más el marco en este momento sí ¿por qué? según las informaciones de los diarios el marco está más aceptado en este momento en el exterior a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares no hay venta de dólares está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado ahora voy a ver a otra agencia es como si fuera una verdadera carrera por el dólar no, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio porque acá la vuelta está a 2.385 en las agencias de cambio están todos los precios pero cuando usted entra adentro hay un letreo que dice no hay dólares y usted le pregunta y me dice no hay le digo señor en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan yo creí que no hay negocio ¿por qué? porque no rindió hasta ahora el negocio de interés es mejor el negocio de interés para usted es mejor es mejor el dólar no rindió nada hasta ahora no rindió nada usted de qué se ocupa señor no, yo soy jubilado gracias señor la deuda fue la herencia maldita para la nueva democracia y el fondo el monstruo grande que pisaba fuerte desde Raúl Alfonsín hasta el gobierno de Fernando de la Rúa si uno analiza la deuda que era de 7.500 millones en el 76 que después de la dictadura pasa a 43 que durante la época de Alfonsín y el principio del gobierno siguiente los peronistas nos tenemos que hacer cargo también Eric Calcaño crece vegetativamente hasta 59.000 millones diputado nacional por el Frente para la Victoria presidente de la comisión bicameral para investigar la deuda externa y con la convertibilidad salta de 59.000 millones a 160.000 porque el endeudamiento externo que había servido durante la dictadura para facilitar la evasión de capitales durante la convertibilidad es el combustible que hace funcionar el famoso 1-1 la convertibilidad era inviable llega un momento en que su inviabilidad es manifiesta se cae la convertibilidad y eso hace saltar la deuda de 160 a 190.000 millones que es el país que recibe Néstor Kirchner un incumplimiento no querido una constatación del incumplimiento había dado cuenta que un incumplimiento querido hubiera sido no pago pero tenía uno de los fondos en la caja con las arcas están vacías simplemente constato que las arcas están vacías Ergo no pudo pagar era el riesgo de insolvencia que tenía la Argentina en ese momento que efectivamente se da y que los organismos financieros internacionales y el equipo económico de la RUA sostenían que era un problema de iliquidez es decir no tengo plata para desligar a fin de mes pero luego podré seguir cuando el problema era estoy quebrado y la caída de la convertibilidad es ese quiebre que además no sale esa guita después de más de 31 años el país organizó una bicameral para poder investigar el pasado para saber quienes fueron los padres de la deuda para documentar que grupos se enriquecieron a costa del pueblo argentino se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica argentina José Alfredo Martínez de Hoz hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas comisión bicameral para investigar la deuda externa ¿le fue cómodo hablar con Martínez de Hoz? muy cómodo Germán González yo lo respeto mucho más allá de que podamos tener disenso por supuesto pero creo que es un hombre que ha dado un servicio al país un viaje al pasado para poder explicar el presente no podemos seguir pagando las tasas de interés que nos exigen vamos a gastar solo lo que tenemos lo que recaudamos Fernando de la Rúa vamos a combatir la evasión y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional comisión bicameral para investigar la deuda externa hay un ser que lo único que hace es recordar 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 llamado la perversa deuda argentina, comparando la deuda argentina con la deuda de Eréndida, el personaje de García Márquez en Eréndida, la triste historia de la cándida de Eréndida, de su desalmada abuela, y para trabajar justamente esos temas, me acuerdo que iba al Archivo General de la Nación a ver los contratos de deuda que se habían tomado, donde uno leía, como se está diciendo, que se tomaba, IPF tomaba miles de millones de dólares, que había en ese momento hasta para regalar, pero no para mejorar su productividad, porque si usted se endeuda para mejorar su productividad, si una persona se endeuda porque se quiere comprar un taxi, si quiere mejorar una máquina, si un país se endeuda para hacer obras de infraestructura que son necesarias, bueno, es una cuestión. Ahora, si se endeuda en divisas para irse a vivir al hotel, y cuando se le acabe la plata lo van a echar del hotel, si uno se endeuda para pagar gasto corriente, en algún momento los acreedores van a decir, ¿y este con qué me va a pagar? La deuda ha sido un factor importante y negativo en la evolución de la política económica y de la política argentina. Alfredo Erick Calcaño. Creo que la deuda cumplió varios objetivos. Primero, fue utilizada por los dueños del país para constituir una inagotable fuente de ingresos a su favor. Después, para estructurar el núcleo duro de quienes manejan la economía y la política. Y por último, para manejar la política económica interna, esto último en gran parte gracias a la mediación del Fondo Monetario Internacional. De modo tal que la influencia de la deuda fue no solamente en lo económico, sino también en lo político. En marzo de 1976, cada habitante de la Argentina debía al exterior más o menos 320 dólares. A fines del 83, cada habitante pasó a deber cerca de 1.500 dólares por cabeza. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las gotas para manejar al pueblo argentino. La apertura política recibió a los candidatos con una deuda de 45.000 millones de dólares. Los liberales, que soñaban con privatizarlo todo, estatizaron la deuda privada, con la firma de Domingo Felipe Caballo. El objetivo es recuperar el crédito. Celulosa Argentina, de vía 1.500. Autopistas urbanas, 950. Pérez Companc, 910. Asíndar, 650. Bridas, 600 millones. El Banco de Italia, 550. Alpargatas, 470. De Chin, 350 millones de dólares. Estamos por debajo de todos los niveles históricos en cuanto al salario. El aparato productivo está destruido y el que está funcionando trabaja con un 40% de capacidad instalada ociosa. Está en lo argentino lugar. Hay una deuda externa de más de 40.000 millones de dólares y cuando nosotros dejamos el gobierno la deuda externa era de 7.000 millones de dólares, que era la misma que habíamos recibido en el 73 cuando asumimos el gobierno. 6.300 millones de dólares era en el 73 y en el 76, cuando fuimos derrocados, era 7.000 millones de dólares. Actualmente es 42.000 millones de dólares. El otro problema es fortalecer el polo institucional, hacer una conciencia común de todos los sectores políticos y sociales, que hay que defender las instituciones, cualquiera sea el partido que triunfe en las elecciones. El alfonsinismo congeló en el Congreso en 1984 la formación de una bicameral investigadora de la deuda, que pretendía separar el compromiso legítimo de la deuda ilegítima. Gran parte de la culpa de lo que ocurre se debe al gobierno anterior que aceptó la deuda externa. Tuvimos un debate en el año 86, frondoso, yo entraba como diputado nacional de nuevo, en donde el señor Baglini y el señor Rodríguez me decían que la deuda externa se podía y se debía pagar. Y se podía, se llevó de 40.000 a 70.000 millones de dólares. De manera que hay una responsabilidad del gobierno anterior. Entonces, la gran causa es la deuda externa. Mientras tenga que pagarse la deuda externa en cantidades que imposibilitan el desarrollo nacional y haya que seguir las directivas del FMI, vamos a carecer de destino. El mismo gobierno que se animó a juzgar a las ex juntas militares, entendió que era mucho más peligroso para el futuro de la democracia argentina, condenar a un grupo de oficiales que contar quienes habían necesitado tanta muerte para poder ejecutar su plan económico. El alfonsinismo le cerró la puerta a una bicameral de la deuda en 1984 y hubo que esperar más de tres décadas para investigar uno de los fraudes más grandes de la historia económica argentina. Bueno, porque lo que sucedió del 84 ahora, como se dijo recién muy correctamente, es que el poder real logró silenciar, naturalizar primero, luego volver invisible, un tema fundamental que era el del endeudamiento externo. Yo recuerdo que visité el diputado Conte MacDonald de la democracia cristiana, que tenía en su despacho lo que sería en ese momento las salidas de la impresora, lo que era la investigación justamente del tema deuda y los que habían fugado a capitales, que después habían nacionalizado cabalos en el 82 antes de irse, para luego volver y volver, como un mal recuerdo, pero se había llegado solo hasta la letra D. O sea, la D ya ahí es como... Se invisibiliza, se naturaliza y todo queda en la nada. Y está bueno esto de la naturalización como una costumbre de los liberales para que no se discutan las cosas de fondo y convertir el endeudamiento externo en algo tan inexplicable como el universo, tan inevitable como la lluvia y bueno, no está la deuda, hay que pagarla. Las deudas se pagan, ¿no? Entonces retomamos el viejo saber, pseudo camprestre de la palabra da, de cómo lo vamos a pagar y qué van a decir de nosotros en Londres, en París o Nueva York, a costa de, por supuesto, el hambre de sed de los argentinos. A lo largo de la era kirchnerista, el capital pidió seguridad jurídica, reclamó una argentina confiable. Sin embargo, cuando tuvieron todo a favor en los 90, convertibilidad, flexibilización laboral, justicia adicta, hicieron todo lo contrario. Muy lejos de crear trabajo, el tiempo Menem, cabalo de la Rúa, terminó con un cuarto de la población activa sin trabajo, más del 50% debajo de la línea de pobreza, y una deuda que había triplicado el pasivo que había dejado el proceso de reorganización nacional. A la confianza, a la confianza. Y en realidad, uno observa que en los 90 nunca tuvieron un gobierno que les pudiera más confianza a estos sectores económicos, e igual seguían fugando divisas porque está en su propia constitución social y en su propio comportamiento. Claro, pero ese comportamiento no es una cuestión que baja del cielo o que está naturalizada, sino que es un comportamiento económico predatorio, en los sociales disolventes y en los políticos ni hablemos, que consiste en hacer la plata acá, fugarla, evadirla. Digo, ese se le presentó al pobre fiscal Nisman como un gran héroe de la República y al final nos enterábamos, cuentas acá, cuentas allá, bueno, es una cuestión de, digamos, de novela policial, entramos, hay que cambiar ese espacio desde las páginas del diario. Entonces, es esa ilusión, ese reflejo, esas ganas, hago la plata, la pongo afuera. Ah, pero si no hay gobierno, quedarme de confianza. No hay gobierno que les venga bien. Vamos a seguir con las noticias, en este caso, otra que aparece hoy, dice, dinero a Uruguay, argentinos se llevan la plata, señores. No me digas que se están llevando la plata a Uruguay. Hay argentinos que se llevan la plata a Uruguay. A mí me preocupa esta noticia, porque hace años que vengo viendo que siempre hay argentinos que se llevan la plata a algún lugar. La noticia rebelde. Debe haber mucha plata todavía, o hubo mucha plata, ya no me enteré. O la plata va y viene. Eso, va y viene, debe ser, ¿no? Algo pasa, o hay fábrica clandestina de Guita en algún lado. Alguna cosa pasa. Sí, porque no puede ser. Todo el tiempo se llevan plata a Uruguay, o a otros lugares, ¿no? Pero Uruguay porque queda cerca. Y después dicen que no hay plata. Y después dicen que no hay plata. Acá. Acá. Porque se la llevan, bueno. FUNES. El Memorioso. El 7.50. Comisión bicameral para investigar la deuda externa. Un viaje al pasado para poder explicar el presente. Primera parte. Muchas de las empresas que hoy sobreviven, inclusive con gran parte de aquellas cúpulas dirigenciales como parte de sus directorios en el presente, salvaron la ropa con lo que vos señalabas recién, la estatización de la deuda externa en manos de Domingo Felipe Caballo en 1982. Grupo Macri, por ejemplo, y muchos otros, ¿no? Son casi 40 o poco más de 40. Y en esa lista, encima, muchos de ellos acusados de violaciones a los derechos humanos. Tipos que hicieron desaparecer a parte de sus comisiones internas, etcétera, 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 para mostrar que ese cambio de matriz económica solamente llegaba con terrorismo de Estado y con represión en un país que en el momento del golpe tenía, qué sé yo, más o menos un 5% de desocupación, distribuía el PBI 47, 48 para los trabajadores, la deuda externa que vos mencionaste, y encima sindicalizado casi el 95% de los laburantes. No había otra forma de arrasarlos y con muerte para poder cambiar la matriz. Se atienden esas dos cuestiones el hecho de decir, bueno, a ver, estos muchachos se pararon sobre el terrorismo de Estado para llevar adelante esa política. Salvaron la ropa pagando nosotros, todos nosotros, lo que ellos debían. Y encima después tuvieron el posgrado neoliberal y siguieron de joda. Bueno, es algo que recién mencionaste, la causa Olmos. La causa Olmos es insoslayable, no es el único pilar de lo que debe sostener la opinión fundada que habrá que entregar en 180 días, pero sí la causa Olmos es insoslayable porque el juez Ballesteros relevó, creo que 477 ilícitos en la comisión de deuda externa, en el acto de tomar deuda externa del 76 al 83. Eric Calcario. Habrá que ver si alguno de esos ilícitos no es un delito de deshumanidad. El uno nunca sabe. La causa Olmos era contra Martínez de Hoz. Ahora, en este caso, si había dado cuenta de nuestra nueva jurisprudencia en materia de derechos humanos, de la imprescindibilidad, imprescindibilidad, lo diré bien algún día, y que no prescriben esos ilícitos, bueno, entonces habrá que ver cuáles son las responsabilidades políticas de las personas que tomaron esas decisiones. También por eso, durante tanto tiempo la deuda fue el crimen perfecto. Exacto. ¿Para qué volver sobre esas cosas del pasado, como le dicen, miremos al futuro? Mientras que la deuda demuestra claramente, es la consecuencia, el substrato real de la socialización de las pérdidas y de la privatización de las ganancias. A eso se necesita mucho poder político, que se ejerció durante el terror, como bien decías, durante la dictadura, o mucho poder de convencimiento, que se ejerció en los 90. La dominación es una mezcla de violencia y consentimiento. Bueno, mucha violencia en un momento, mucho consentimiento en otro, pero justamente también hay esa constatación que puede parecer un poco dura para esta hora de la tarde, también habrá una luz de esperanza, porque más importante que la violencia que ejerce el dominador, es el consentimiento del dominado. Y como no hay consentimiento desde el 25 de mayo del 2003, hoy podemos vivir a otra edad, con más canas, menos pelos, una primavera que haga efectivamente que los derechos se cumplan, que existan nuevos derechos, que se recuperen, que haya sindicatos industriales que tenían 90.000 afiliados, o 60.000, y ahora tienen 300.000, que se rearme ese tejido social tan fuerte que existía en la Argentina tradicionalmente, y que el golpe del 76 lo liquidó, y que del mismo modo que se atiende, por ejemplo, a través de la Asignación Universal por Hijo, a todas las consecuencias de los 90, nosotros también tenemos que analizar las causas económicas. Es decir, desde qué punto de vista la dictadura sólo hubo un brazo armado, que fue el partido militar, pero que los ideólogos civiles le sobrevivieron mucho tiempo, y hasta fueron festejados, la figura de cabalos emblemática para hacer una película, claro, cine catástrofe, pero la nacionalización de la deuda, la venta de las empresas públicas, la desindustrialización, la flexibilización laboral, son cuestiones que también vienen de esa época. Si el laburante no tiene un sindicato para defenderlo, está jodido. Eso es... Muy bien. Es así. Es así. En Europa tienen problemas, porque tienen un 8% de trabajadores sindicalizados. Y es un problema para los trabajadores, pero también para las empresas. Y en Argentina, que tenemos una larga, rica tradición sindical, que tenemos un modelo sindical propio, que ha demostrado estar al altura de circunstancias, o rendir cuenta de los problemas que se plantean, es un camino que nosotros tenemos que explorar, develar las raíces políticas de la deuda externa, analizar los circuitos económicos, y remitir tal cual lo manda la ley, el informe de los 180 días, una opinión fundada sobre el origen y desarrollo de la deuda, sobre el accionar de los fondos buitres, que es solo una opinión personal, habrá que discutir y analizarla, ejercen el terrorismo financiero. Alfonsín no pudo seguir pagando los intereses de la deuda, allá por 1988. El plan austral había servido para contener cuatro años antes la inflación solo por un ratito. El plan primavera después no encontró eco en los dueños de la economía. Se terminó la era surruil y lentamente comenzó a forjarse el golpe de mercado. Grifo, el surril, el austral, el desafio, Juan Carlos Pugliese II, el golón, y Jesús Rodríguez casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl, primero, primer presidente electo que decía que tenía el equipo formado, listo para salir a la cancha y ganar por goleada. El 14 de mayo del 89, cuando asumió Menem, la deuda era de poco más de 60.000 millones de dólares. El presidente de la nación ha tomado la decisión histórica de reducir el gasto público en el equivalente a la suma de 2.000 millones de dólares. Con ese propósito se ha dictado un decreto por el cual se afectan en primer lugar los recursos de las empresas públicas y se suspende por 60 días el pago a contratistas de obras públicas y el reconocimiento de mayores costos. Antonio Hermán González. Se suspenden los reembolsos a las exportaciones. Se prorroga la suspensión de los subsidios originados en las leyes de promoción industrial. Con el mismo propósito se prorroga la vigencia de las normas que limitan las compras de la administración central y se establece la supresión de todas las secretarías de Estado dependientes de los ministerios, que en la actualidad suman 56. Se hace obligatoria la jubilación de todo el personal de la administración pública que está en condiciones de obtenerla. Se pasa a disponibilidad, con cese inmediato en la prestación de servicios, a todo el personal al cual le falten dos años o menos para su jubilación ordinaria, pagándoles el salario hasta que reciban la jubilación. Estas y otras medidas tales como el congelamiento de vacantes, promociones y supresión de horas extras, aseguran la reducción del 25% en el gasto burocrático del Estado. A partir de cabalo y la convertibilidad, Argentina vivió casi 10 años de un proceso singular. Profundizó en democracia todos los lineamientos económicos que había estrenado Martínez de Hoz. Hay dos clases de deudas, mejor dicho, la Argentina tiene deudas con dos clases de acreedores, lo que podemos llamar acreedores institucionales, que son las agencias internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Eximban de Estados Unidos y del Japón, Club de París. Y a ellos les debemos alrededor de 24.000 millones de dólares. Después están los bancos comerciales, que es donde está el grueso de la deuda, porque les debemos alrededor de 42.000 millones de dólares. Lo que se hizo en esta primera etapa fue negociar con el Fondo Monetario Internacional y lateralmente también con el Banco Mundial. Y antes se había hablado con el Club de París. No se había tomado contacto con los bancos, sino de una manera muy informal. Yo había trabajado en ese tema, pero también lo había tenido que hacer casi a título personal, porque no estaba organizado esto. Y ahora de lo que se trata es justamente de hablar con los bancos comerciales. Y todavía no se ha realizado la primera reunión. La unidad monetaria de un país representa el tamaño de la economía de un país, que obviamente un peso jamás podía valer un dólar. Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de Harvard. Que algo estaba fallando. 27 de septiembre de 2012. Pero para sostener esta ficción durante 10 años se produjo la descapitalización de la Argentina a través de la política de privatizaciones, impulsada fundamentalmente por lo que se denominó el consenso de Washington, que no fue solamente en la Argentina, sino en toda la región. Pero en la Argentina realmente se tuvo al mejor alumno, a punto tal que el Fondo Monetario Internacional lo invitaba a sus asambleas para que explicara el milagro argentino. El milagro argentino no era tal. El milagro argentino era deshacerse los activos, un fuerte endeudamiento para sostener la deuda. En un mundo que pagaba una tasa del 2% aproximadamente por dólares, la Argentina llegó a pagar un 15%, un 16%. Y así sobrevino el endeudamiento que finalmente implosiona durante el gobierno de la Alianza en el 2001. Y luego vienen medidas que algunas son consideradas polémicas, pero realmente si uno las mira desde la perspectiva y desde la más lógica y cruda doctrina capitalista verá que son absolutamente lógicas. Todavía seguimos siendo muy criticados por los fondos buitres aquí en Estados Unidos que activan fuertemente con un gran lobby sobre el Parlamento norteamericano. Argentina reestructuró su deuda en un 94%. En la primera etapa lo hizo durante la gestión del presidente Kirchner, año 2005. Y en la segunda etapa lo hizo durante mi gobierno. ¿Cuál fue la base de la teoría? Bueno, cuando uno en un régimen capitalista va a un banco y coloca sus fondos y en ese banco le dan un 20% de intereses y en el resto de los bancos pagan el 2%, uno debe saber que es muy probable que ese banco pueda en algún momento no devolverle los fondos. Porque si todo el mundo paga el 2% y en algún lugar te pagan el 20%, está claro que hay una teoría del riesgo que uno asume frente a una rentabilidad que es excesiva y que no se condice con la rentabilidad que dan otras instituciones. Algo muy parecido, casi exacto, pasó con la República Argentina. ¿Cuál fue entonces la postura de la Argentina? Que el riesgo debía ser asumido por las dos partes. Por la parte de las autoridades argentinas que deberían hacerse cargo, obviamente, de la deuda. Algunos decían que no había que pagar absolutamente nada. Nosotros decíamos que esto era absurdo. Y también por parte de quienes fueron tomadores o colocadores de esos dineros y que yo creo que además en su gran mayoría, luego a través de la maniobra del megacanje y del blindaje pudieron sacarlos de la Argentina tres meses apenas antes de que se desplomara la Argentina. ¿Qué rol jugó en el largo y penoso proceso de la deuda el coloniaje cultural? Podemos decir que en todo país de origen colonial, cuando el español llegaba y era superior al indígena, la idea de inferioridad del nativo, ¿no? Inculcada en, básicamente, el triunfo militar, podemos decir, del español ante el indígena, se reproduce en el tiempo. Andrés Asiaín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Escalabrini Ortiz, en Uno Nunca Sabe. Y se recrea en el ámbito económico con sentencias como Los Países Serios, ¿no? Donde está la idea de que, bueno, el país serio es, obviamente, Estados Unidos, Europa, Japón, incluso algunos vecinos bien comportados. Los que hacen bien los deberes que les mandan. Brasil hasta hace unos meses. Chile. Chile es uno de los claros ejemplos. Un claro ejemplo a seguir. Y bueno, y la idea del país serio esconde, ¿no? El Complejo de Inferioridad Nacional, donde se piensa, no sé, a las naciones en forma similar como a los estudiantes, vamos a decir, está el estudiante aplicado, que le va bien, y está el estudiante que hace lío, empuja al compañero, el pateo. Entonces, la solución que plantean ellos es, bueno, que se comporte el país, podemos decir, subdesarrollado, de igual manera que el desarrollado. De la misma forma que le dirían pedagógicamente, bueno, al pibe que viene y hace lío en la escuela, no, quedate calladito y portate bien como el serio. Bueno, el problema que tiene esto es que, como se sabe, en pedagogía, un pibe que viene de un ambiente, por ejemplo, problemático familiar, sin una cultura de estudio, con una serie de problemáticas que exceden, ¿no?, el ámbito de quedarse callado, por más que lo deje callado y lo ponga en un rincón, nunca va a aprender como un pibe que viene de una familia estimulada, que tiene una formación previa, un estímulo en el hogar, no tiene unas problemáticas que acompañan el proceso de aprendizaje. Bueno, lo mismo podemos decir que pasa entre los países. Por más que nosotros nos compartamos como Estados Unidos, por ejemplo, hacemos una política, si quieren, es más, nos queremos comportar como Estados Unidos, entonces compramos mucho de afuera y queremos pagarlo nuestra moneda y nos vamos a dar cuenta que no ponemos porque no tenemos la moneda de los Estados Unidos, no nos la acepta nadie. Quisiéramos hacer una política de libre comercio en ciertos sectores y lo que deberíamos que en lugar de ganar mercados nos destruyen a nuestra propia industria. Durante los 90, la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas. El compromiso es con los argentinos a través de la ley de convertibilidad, que como yo he dicho, va a estar en vigencia por muchas décadas en la Argentina. Estamos inaugurando un periodo que yo calculo que tendrá como mínimo seis décadas de estabilidad y de progreso, equivalentes a las que se dieron desde fines del siglo pasado hasta la gran recesión de los años 30. Y que esperamos incluso que no termine en una gran recesión como fue la del 30. El melemismo se preocupó por resguardar cada uno de los intereses de los acreedores externos a través del plan Brady, firmado en 1992. Se pagaron todos los intereses atrasados desde marzo del 88 y se canjearon los viejos bonos de la deuda en poder de los bancos extranjeros por nuevos bonos Brady, con muy buena cotización a raíz de las nuevas garantías que pasaron a manos de tenedores particulares. Los bancos se liberaron del peligro de quiebra ante una posible cesación de pagos. Y estamos dándole una cordial y afectuosa despedida a quien yo he calificado en muchas oportunidades y lo reitero nuevamente como el mejor ministro de economía que tuvo la República Argentina prácticamente en toda su historia. Al doctor... Al doctor Domingo Felipe Cabal. La capitalización de la deuda externa fue la nueva fiesta de la patria financiera. Compra de activos entregando títulos de baja cotización a los que el Estado argentino les reconoció su valor nominal. Los títulos de la deuda se convirtieron en una de las armas más poderosas para la destrucción de una franja importantísima de la economía nacional. Yo les diría algo que la gente al principio creó un contrasentido, que tiene muchas más posibilidades de llevar adelante estas grandes reformas, un gobierno elegido democráticamente que un gobierno de fuerza. José Alfredo Martínez de Hoz. Porque tiene muchas más autoridad política. Un gobierno de facto, en mi vida, siempre tiene restricciones, tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena por no haber sido votado por la población. En cambio, y tenemos el ejemplo actual, un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que un gobierno militar. El modelo Menemista solo funcionaba con endeudamiento externo. El modelo Menemista solo es un gobierno de la zona de la planta. cien millones de dólares. 1998, 104.000. 1999, 122.000. Queridos argentinos, en nuestro país hubo una enorme fiesta a la que el pueblo no fue invitado. Fue injusto y doloroso y no tiene que volver a pasar. El gobierno de Fernando de la Rúa, lejos, muy lejos, de cambiar el modelo que nació en 1976, lo profundizó. El anclaje de la dependencia, en tiempos de la Alianza, arrancó con el blindaje. Como hemos dicho, más de una oportunidad, y valga la redundancia, el blindaje es una oportunidad. No es que los problemas económicos de Argentina estén resueltos, ni mucho menos. Tenemos una oportunidad por delante que creemos que es importante. Hay indicadores en el corto plazo que nos ayudan a ser optimistas si seguimos trabajando a lo largo del año. Machinéa y el blindaje. Y estos indicadores tienen que ver con lo que ha pasado con la disminución de la tasa de interés que paga el país, con el aumento muy fuerte de los depósitos, el aumento de las reservas internacionales, la baja en la tasa de interés en el mercado financiero local. Otra vez, ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste. A principios de los 90, la economía argentina tuvo un punto de inflexión importante. Logró vencer la gran estafa social de la inflación que generaba que ningún padre de familia supiera cómo llegar a fin de mes, ni que nuestros empresarios tuvieran horizontes de inversión. López Murphy, en su primer y único discurso como ministro de Economía. Ese logro, sin embargo, no fue suficiente para crear las bases de un despegue definitivo. No supimos vencer, en ese periodo, los vicios del despilfarro del gasto público, de la evasión y de la inequidad. El último capítulo de la crisis necesitaba un verdugo. Y para el fondo, nadie mejor que Cavallo. Teníamos que referenciar el valor futuro de nuestra moneda en base al promedio de los dos. Porque cualquiera de las dos es demasiado inestable. El déficit cero significa que no tiene que aumentar la deuda del sector público. La limitación a la extracción de dinero en efectivo. Ante la actual crisis de confianza. Crisis de confianza. Crisis de confianza. Que existe en el exterior respecto de la capacidad de pago de Argentina. Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda. Tiene que recuperar el crédito, no solo para el sector público. Crisis de confianza que se ha institucido. Y tenemos que respetar a rajatabla, no bajar a rajatabla, no facilitar y alentar las exportaciones. Las cifras, a diciembre de 2001, hablaban de una deuda cercana a los 132.145 millones de dólares. La economía está la famosa frase, patear la escalera. Que es el país que para desarrollar la industria durante mil años practicó proteccionismo, medida de intervención estatal, intervención en los mercados, hizo todo tipo de medidas para proteger su industria y desarrollarla. Cuando llega y se desarrolla, le patea la escalera. Que es, patear la escalera es despregonar el libre comercio. Andrés Asiaín. La mentalidad colonial, y en cierta forma no conocedora de la historia de cómo se formaron los países serios, lo que dice es, bueno, vos para ser un país serio lo tenés que hacer lo que hace Estados Unidos, hacer una apertura económica. Lo que no se dan cuenta, cinco años después nos quedó una industria en pie, digamos. Y dejo de ser un país serio, estás cada vez, digamos, más en la poca seriedad de un país subdesarrollado. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 750. Comisión bicameral para investigar la deuda externa. Un viaje al pasado para poder explicar el presente. Primera parte. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Con Néstor Kirchner o con Cristina, lo que sucede es que se da la política de ese endeudamiento. Con mucho tino, con mucha racionalidad. Yo te diría mucha moderación. Néstor Kirchner emprende la renegociación de la deuda, básicamente porque de las crisis financieras, de las crisis de deuda, se sale con quitas. Eric Calcario. Y todos los países del mundo lo han experimentado. Incumplimientos ha habido en infinidades en la historia financiera que desde que el capitalismo existe y todos los países han experimentado ese tipo de dificultades. Luego, habida cuenta de la imposibilidad de pagar, se procede a la renegociación, se hace una quita muy fuerte y por primera vez se reparte el peso de la salida de la crisis entre los diferentes actores. ¿Por qué los especuladores compraban bonos de deuda argentina? ¿Por qué pagaban una alta tasa de interés? ¿Por qué pagaban una alta tasa de interés? Porque eran riesgosos. Si el que gana mucho es porque arriesga mucho. El que gana poco es porque arriesga poco. Y eso es, los yanquis lo llaman moral hazard, que venía a traducirse por riesgo moral. Lo que no se puede hacer es no jugar nada y ganar todo, que es lo que hacen los fondos buitre. Entonces, parte del trabajo de la comisión va a estar centrado en el origen, desarrollo, canjes, megacanjes, blindajes, negociaciones, renegociaciones, tasas de interés pagadas, etc. Va a ser un capítulo importante. El otro capítulo importante va a ser la legalidad o ilegalidad de los fondos buitre. Y de algún modo, de lo que se trata, yo creo que es una oportunidad histórica y es absolutamente magnífico, de ocuparse de este tema en una comisión bicameral, diputados, senadores, de las más variadas corrientes de opinión política que están representadas en el Parlamento, para decir, bueno, es la política la que tiene que conducir a la economía. Que cuando la economía conduce a la política, no solo termina de manera desastrosa, sino que además nos deja una terrible deuda externa. Y aquellos que contrajeron la deuda externa, y eso es una cuestión que habrá que estudiar, y que habrá que analizar en el seno de la comisión, quizás son los mismos que la contrajeron durante la dictadura, quizás son los mismos que se beneficiaron en los 90, quizás son los mismos que disfrutaron de la caída de la convertibilidad, y de la famosa pesificación asimétrica. Entonces, bueno, veamos si hay un comportamiento de un sector o de actores de la sociedad argentina, predatorio. Porque puede ser justo o injusto aquel que tiene un proceso de acumulación, pero que reinvierte en el país. Ahora, no puede ser que el proceso de acumulación de actores económicos termine fuera de la Argentina, y que tengamos hoy un stock de haberes de argentinos en el exterior, de entre 200.000 y 400.000 millones de dólares. El pago al Fondo Monetario Internacional en tiempos de Néstor, con reservas del Banco Central, nos alejó por primera vez, en medio siglo, de las recetas recesivas que domesticaron nuestra economía. ¿Cuál fue el gran saldo político-cultural que dejó la decisión de abandonar las recomendaciones de los centros financieros de poder? Lo que significó es que hayan generaciones de argentinos que no sepan lo que es el Fondo Monetario Internacional, el cual es muy bueno. Desde el punto de vista cultural, augura un futuro aventuroso. La otra cuestión es que el Fondo Monetario, en realidad, es una institución financiera, que un poco era el comité de gestión de los acreedores. Hacen lo que quiere el Tesoro de Estados Unidos, o la gran banca, y son los tipos que mandaban los técnicos, Onda, Anup, Singh, a hablar, y tienen el trabajo resuelto por varias razones. Una de ellas es que dicen siempre lo mismo en cualquier lugar del mundo. La solución para África del Sur, para la India, son como los médicos de Molière. Molière era el autor francés de teatro, ridiculizaba a los médicos de su época, diciendo que la solución, cualquiera sea la enfermedad, era purga y sangría. Entonces, en escena, estaba el tipo ahí medio doliente, ah, purga y sangría, no, pero está refiado, purga y sangría. No era santo remedio. Y así, espichaban a los locos los tipos. Pero, el Fondo Monetario, con esas recetas, primero, no es neutro, porque pone condicionalidades, ah, usted necesita dinero, bueno, yo le presto dinero, pero hay que aprovechar las empresas, hay que flexibilizar el trabajo, tiene que hacer eso. Por último, incluso, no es tan culpable el Fondo Monetario como los gobiernos que le hacían caso. Exacto. Entonces, y un pequeño corolario, uno cree en general que los economistas del Fondo son tipos despiadados, pero son los genios de la economía. Suele suceder lo contrario. Son tipos muy simpáticos que no entienden nada. Claro. Porque no se fijan la cultura del país, no se fijan la cuestión de las relaciones de poder, y los egresados de las grandes universidades norteamericanas no eligen ir al Fondo Monetario primero. Va gente de segunda o tercera línea. Estaba yo en el restaurante del Senado, hace pocas semanas, y una diputada de la oposición estaba hablando con un diputado alemán. Y bueno, nos presentamos. En ese momento, cuando la voy a saludar, me presenté, y el alemán me pregunta, ¿cómo hizo Argentina la renunciación? ¿O por qué la hizo de ese modo? Sí. Porque no teníamos nada que perder. Porque también los acreedores vienen a ver cómo hizo Argentina para saber quizá lo que dicen los griegos. ¿Cuál era nuestra oposición fuerte? Y peor no podíamos estar. Si era el país disuelto, 14 monedas, 22% de los votos, menos votos que desocupados había. Y a partir de esa construcción de poder que hace Néstor para la resolución de los problemas, es realmente admirable y digna de estudio. Tanto por unos como por los otros. Pero esa cuestión de decirle, mira, no tenemos nada que perder, por lo tanto los que tienen que estar preocupados son ustedes. Y sobre todo que después Argentina cumplió su promesa. No solamente renegoció, sino que pagó. Y pagamos y solo esta cuestión de los fondos buitres, de los jueces complacientes, de las calificadas de riesgo, de las guaridas fiscales, ese conglomerado financiero internacional que se está dando ahora, es el que nos hace el bloqueo financiero que se rompió con la emisión del Bonar 14, por ejemplo, y que va a tratar de hacernos la vida imposible. Ahora, las personas privadas no pueden amenazar a los estados soberanos porque si eso sucede se llama terrorismo. Puede ser de una forma o puede ser financiero. Esta gente practica el terrorismo financiero tan deleznable como cualquier otra forma de eso. Un programa de reconstrucción histórica.